El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó en las comisiones económicas del Congreso el proyecto del Presupuesto del Sistema General de Regalías 2021-2022, que de acuerdo a proyecciones del Gobierno Nacional, las regiones del país contarán con 17.3 billones de pesos en recursos para sus planes y proyectos. La ponencia fue realizada por el viceministro de Hacienda, Juan Londoño. Los ingresos que tenemos calculados para el bienio son de 15.4 billones, pero tenemos unos rendimientos financieros de los recursos que no se han venido ejecutando, que nos da 1.8 billones de pesos, y unos excedentes financieros que son unos pequeños recursos que teníamos por cuenta del sistema, que no se han ejecutado, que son 75 mil millones, para un presupuesto de regalías de 17.3 billones de pesos. Entre los criterios generales para la asignación de recursos se encuentra elevar la inversión a los municipios con mayores necesidades básicas, aumentar recursos para los productores y racionalizar los gastos de funcionamiento y el ahorro en favor de la inversión. Una opinión favorable al respecto, expresó el senador del Centro Democrático, Nicolás Araujo. Le agrega recursos a los municipios más pobres de Colombia, pero que adicionalmente también tienen de novedoso el componente de medio ambiente, de comunidades étnicas. Asimismo, el senador Sami Marek, del Partido Conservador, afirmó que este proyecto tiene gran éxito para las comunidades de Colombia. Ahí debe haber algún escenario donde Planeación Nacional tenga la posibilidad de garantizar que esos recursos se ejecutan en acciones, en inversión, que generen y que reduzcan la pobreza y que obviamente empiecen a cerrar las brechas de desigualdad. Por el contrario, Wilson Arias, congresista del Polo Democrático, cuestionó este presupuesto de regalías. Un presupuesto absolutamente rígido e inflexible, que se trae prácticamente con la finalidad de que se refleje ante la sociedad en lo que será un ingreso y un gasto que ya está dispuesto en todas sus cifras y sus centavos. Los congresistas, coordinadores y ponentes de la iniciativa adelantan reuniones para revisar proposiciones sobre esta y definir la ponencia con la que someterán el proyecto a discusión y votación próximamente en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado, Laura Gómez. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.